¿Qué es lo que nos está preparando para competir? Con respecto a qué es lo que pienso yo a nivel personal, si se puede llegar a dar o no, lo veo medio difícil, pero no imposible. Creo que hay muchos egos dentro de muchos de los espacios y veo en ciertos espacios como que hay muchos de los mismos que nunca dejaron su lugar y que realmente no creo que quieran dejarlo porque vienen a seguir estando en los lugares del poder para quedarse eternamente. Así que indudablemente dentro del espacio del PRO creo que es un espacio abierto que le va a abrir las puertas a hacer una competencia sana a todos los sectores que quieran competir de la misma manera. Pero ya te digo, a nivel personal creo que hay ciertos espacios dentro de la oposición que me parece que son los mismos de siempre, que de hecho me parece que la misma gente también se está dando cuenta de todo este acting, digamos, de opositores que en realidad vienen a quedarse para seguir estando en los lugares del poder. Así que si se llega a dar, vamos a defender nuestro espacio del PRO porque así lo vinimos planteando siempre, pudiendo estar dentro o no, jugando una elección con ellos o no. Hoy tenemos un candidato a nivel presidencial muy bueno como Mauricio Macri que ha demostrado con gestión, ha demostrado con mucho compromiso lo que es llevar una ciudad tan importante como nada más y nada menos la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar seguramente tratando de estar seguramente tratando de llegar con un puertas para conocernos cara a cara y que nos cuenten de todos sus problemas, que lo vamos a empezar a hacer ahora en el mes de febrero. Así que bueno, con muchas ganas, muchas fuerzas, creemos que los que ya estuvieron gobernando nuestra ciudad han dejado su aporte sin ninguna duda, pero que bueno, hasta donde llegaron, llegaron y me parece que hay que darle lugar a tener un cambio cierto, real, para que la gente de las Heras vuelva a tener la ciudad. La ciudad que yo siempre, muchas veces también lo digo, no en mesas de, no solo política, sino de amigos y demás, o familiares, de que uno a veces cuando escucha a los abuelos o escucha a nuestros viejos también que no hace tanto, te cuentan del hospital que había, de las cosas que, de lo orgulloso que se sentían de ese hospital, de las obras públicas que se generaban y demás. Y yo creo que a las Heras le pasó un poquito lo que le pasó al país, ¿no? En vez de ir creciendo o nos fuimos acomodando, no fuimos evolucionando, sino que involucionamos, digamos. Nos acostumbramos a no tener y a que nos hicieron creer que no se podía y que realmente eso me parece que el PRO ha demostrado que realmente con trabajo, con claridad, siendo honestos, ha demostrado que realmente se puede ir para adelante y creer que hay un futuro mucho mejor para el país. Pablo, a nivel local, ¿es posible que se den también alianzas entre el PRO y un sector del Frente Amplio, por ejemplo, o una gran alianza opositora? Nosotros tenemos reuniones y hemos tenido, realmente, Lucas, no te voy a mentir, digamos, hemos tenido reuniones con todos los sectores y con un fuerte sector del radicalismo. De hecho, la llegada de Néstor es una demostración de dichas reuniones. Por ahí, hoy, también hay sectores, como vos decís, del Frente Amplio que están esperando a ver qué es lo que pasa a nivel nacional. Yo creo que es muy probable una alianza a la brevedad con, a nivel nacional, estoy hablando con el Frente Amplio UNEN, o con parte del Frente Amplio UNEN, el cual va a ser de que nosotros también tengamos que tener conversaciones a nivel local con el sector. Así que, me parece también que es un sector sano, un sector que no, que te vuelvo a repetir, que no viene a buscar la continuidad dentro del poder, sino a tratar de proponer un cambio. Así que, estamos abiertos a escucharlos y que nos escuchen, y poder trabajar en una futura alianza, o si no, tenemos las herramientas de las PASO para poder darle al electorado la propuesta, y que ellos elijan a ver quién puede representarlos mejor, con el pensamiento de después, por supuesto, una vez de pasadas las PASO, trabajar todos juntos para lograr el objetivo de que es mejorar las eras.